Apoyamos el diálogo respetuoso y sin intromisiones externas que lleva a cabo la República Bolivariana de Venezuela en México y denunciamos el régimen punitivo e injusto al que está sometido su pueblo por pretensiones imperiales. Condenamos las sanciones impuestas contra la República de Nicaragua y la injerencia en los asuntos internos de esa hermana nación. Ratificamos el derecho de los hermanos países del Caribe a recibir un trato justo, especial y diferenciado y acompañamos sus reclamos de reparación por los daños del colonialismo y la esclavitud. Cuba mantiene su compromiso en la búsqueda de la paz en Colombia. Reiteramos el apoyo irrestricto a Argentina en su demanda de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y reafirmamos el compromiso inequívoco con la libre determinación y la independencia del hermano pueblo de Puerto Rico. Distinguidos colegas, urge revitalizar la CELAC para avanzar hacia una recuperación inclusiva y justa que nos fortalezca como región y contribuya al bienestar de nuestras naciones. Urge fortalecer este mecanismo único que nos permite dialogar como un haz de naciones con similares necesidades e intereses. No dejemos pasar la oportunidad de seguir haciendo historia.